Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Lima Te Cuenta. Mi nombre es Ross Reina y es para mí el gusto darles la bienvenida a una nueva edición del programa. Me encuentro en la cuadra 1 del Girón Camaná. Aquí hablaremos acerca de la importante historia de esta calle que a través de sus 11 cuadras recorre mucha de la historia de la Lima colonial. Incluso como dato, esta calle era conocida antes como la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque en Semana Santa, en la época colonial, salía una procesión desde el convento de Santo Domingo que conectaba por todo lo que hoy es el Girón Camaná hasta la iglesia de la Recoleta en la Plaza Francia. Acompáñenme, haremos un recorrido bastante interesante y sobre todo lo dividiremos en dos partes. Así que esta es la primera parte dedicada al Girón Camaná. En nuestra capital, a una cuadra de la Plaza de Armas inician las 10 cuadras del Girón Camaná, en el que se encuentra en la ciudad de la Plaza Francia. Acompáñenme, haremos un recorrido bastante interesante y sobre todo lo que hoy es el Girón Camaná. En nuestra capital, a una cuadra de la Plaza de Armas inician las 10 cuadras del Girón Camaná. Como en cada edición de Lima te cuenta, identificamos cada calle, sus lugares históricos y sus nombres antiguos. Camaná no es la excepción y su actual nombre es producto del nuevo plan de nomenclatura urbana aprobado en el siglo XIX y es un homenaje a la provincia arequipeña del mismo nombre. La cuadra 1 inicia en la actual Alameda Chabuca Granda. En la antigüedad, tuvo dos nombres. En 1613 se le denominó Calle del Corral de Santo Domingo, pues en el convento de Santo Domingo, los dominicos poseían un corral en el que habitaban indios artesanos. El otro nombre nace en 1833. El entonces presidente Agustín Amarra ordenó que se colocara en la ciudad faroles con velas de cebo, sostenidos por unos brazos de fierro pegados a la pared que se llamaban pescantes. Precisamente en la esquina de las calles Pileta de Santo Domingo y del Correo, existían uno de estos faroles con su respectivo pescante. Al desaparecer la pileta, esa cuadra toma el nombre de Calle del Pescante. Esto pasó a mediados del siglo XIX. Aquí se encuentra el Pasaje Piura, que une Camaná con la cuadra 1 del Girón de la Unión. Originalmente se llamó Pasaje Carmen, en honor a la madre del entonces presidente Augusto Beleguía. Cuando fue derrocado por Luis Sánchez Cerro, este le cambió el nombre a Pasaje Piura, en honor a su tierra natal. ¡Ahí la política! Aquí se encontraba la puerta lateral de la Casa de Correo y Telégrafo de Lima, construida tras una tercera ampliación por la alta demanda del correo en la capital, en 1924. Su fachada es de estilo academicista francés y se refleja en sus columnas, capiteles y balcones de antepecho. Antiguamente tenía vitrales en el techo, pero fueron removidos por seguridad debido a los terremotos. Actualmente funciona ahí el Archivo General de la Nación. En la esquina encontramos el Convento de Santo Domingo, y frente a él la Plazuela María Escobar. Pero de ambos ya hablamos en el programa dedicado al Girón Conde de Superunda. Y si no has visto el programa dedicado al Girón Conde de Superunda, ve corriendo a la sección videos del Facebook de la Municipalidad de Lima. Continuamos. La cuadra 2 del Girón Camaná se conoció antiguamente como Calle Pozuelo, y tiene un origen bastante insalubre. Hay que recordar que en la época colonial las calles tenían acequias por donde se trasladaba todo el agua. Entonces esta calle no era la excepción. Pero se nombra en la época colonial esta calle porque parece que algunos vecinos de los alrededores tiraban algunos desperdicios en esta acequia, lo que hizo que el agua no pasase y se convirtiese en un espacio un poco insalubre y en un pozo de fango, de basura. En esta cuadra encontramos una curiosidad arquitectónica que llamó poderosamente nuestra atención. Lima es una ciudad bastante variopinta y en una sola calle como la cuadra 2 del Girón Camaná podemos encontrar distintos estilos arquitectónicos. Por ejemplo, aquí vemos un balcón de estilo neoclásico muy popular en la época republicana. Al lado encontramos una fachada art deco muy popular además a mediados del siglo XX. Al lado encontramos estos balcones bastante curiosos que son de estilo academicista francés que son de mediados del siglo XIX y al lado un balcón que representa una época de transición. Una transición de estilo entre la época de la colonia y la época republicana que también es aproximadamente a inicios del siglo XIX. Cosas que pasan en la Gran Lima. La cuadra 3 del Girón Camaná era conocida como Calle de los Plumereros, pues ahí se encontraban los negocios de plumas para sombreros, para limpieza de muebles o de relleno para cojines. Algunos historiadores señalan que mucho más remotamente a esta calle se le llamó de la Mesa Redonda, acaso por la existencia de una fonda del mismo nombre. Pero esta cuadra también estuvo marcada por la tragedia. Fue la noche del 14 de febrero de 1941, cuando un incendio en una fábrica de muebles provocó la muerte de cinco bomberos de las bombas, Salvador a Lima, Francia y Cosmopol, quienes murieron al caerles los escombros del establecimiento al apagar el fuego. La ciudad les rindió tributo a los hombres de rojo con un cotejo fúnebre multitudinario. Y el entonces alcalde de Lima, Luis Antonio Quiguren, colocó esta placa en la fachada del establecimiento en honor a los héroes de la calle de los Plumereros. La cuadra 4 del Girón Gamaná es la que cruza con el Girón Ica, esta era conocida como Calle del Ártiva, y aquí se encuentra la Iglesia de San Agustín y la Plazuela de San Agustín. Pero de ellas también hablamos en la primera parte que dedicamos al Girón Ica, así que si no lo has visto, ya sabes qué hacer. Hablando de la Iglesia de San Agustín, su puerta lateral tiene la portada más antigua de Lima, pues data de 1536 según el historiador Juan Luis Orrego. Es de estilo renacentista con cuatro columnas y una concha en bajo relieve en la parte superior. A unos pasos se encuentra la Casa Ribagüero, donde funciona actualmente el Instituto Ribagüero perteneciente a la Universidad Católica. Toma su nombre porque su último propietario fue el destacado historiador limeño José de la Ribagüero y Osma. Es una de las casas antiguas mejor conservadas del centro histórico de Lima. La cuadra 5 del Girón Camaná se conoció antiguamente como Calle del General La Fuente, en honor al expresidente y alcalde de Lima, Gran Mariscal Antonio Gutiérrez de La Fuente. En la esquina con el Girón Huancabelica se encuentra la Casa Canevaro, perteneciente a esta familia de filántropos peruanos. La residencia data del siglo XIX, aunque su portada de estilo colonial perteneció a la antigua iglesia de Nuestra Señora de Guía, en el Rimac, según el historiador y padre Antonio de San Cristóbal. El dintel de esta portada fue añadido en el año 1845 y en él se encuentra el emblema de la familia. Como dato curioso, si se afina un poco la vista a este emblema, se pueden observar un perro, o Can, una mujer junto a un árbol, Eva, y un aro. Si unimos los tres, se forma el nombre de la familia, Can, Eva y Aro. Su diseño presenta simbolismos muy interesantes como grotescos o monstruos paganos, así como marioletas, que son rostros femeninos cubiertos de paños. Y así, amigos, terminamos la primera parte dedicada al Girón Camaná. Aquí en la cuadra 5 del Girón Camaná le ponemos fin a esta primera parte. Gracias por habernos acompañado en esta nueva aventura recorriendo el Girón Camaná. Hemos aprendido muchísimo acerca de los estilos arquitectónicos y acerca de los lugares que se encuentran aquí en esta importante calle de Lima. Gracias por seguirnos todos los miércoles desde las 7 de la noche en Lima Te Cuenta, donde les tendremos un nuevo recorrido, un nuevo video y bastante historia. Con este fondo de la Casa Canevaro, me despido de ustedes, no sigan en invitarlos a darnos un like, un corazón, un compartido y obviamente pasarle la voz a tus familiares y amigos, que todos los miércoles de las 7 de la noche estamos con Lima Te Cuenta. No se pierdan la segunda parte que la veremos la próxima semana. Mi nombre es Rob Reina y ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Rob Reina y ha sido un placer estar con ustedes. ¡Gracias por ver el video!